El amor amoroso de nuestro tesoro Un dolce ristorro al corpo dirá Coral adoroso del nostro tesoro Un dolce ristorro al corpo dirá Un dolce ristorro al corpo dirá Al cuerpo dirá Una vista ristorro al corpo dirá Un dolce ristorro al corpo dirá Un dolce ristorro al corpo dirá Mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá. Mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá. Mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá. Mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá. Mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá, mi soñadorá. Alcorpo llera, alcorpo llera, alcorpo llera, alcorpo llera. Alcorpo llera, alcorpo llera, alcorpo llera. Alcorpo llera, alcorpo llera, alcorpo llera.